El canal comunitario TV San Jorge presentó su nuevo portal web tvsanjorge.tv, un sitio virtual donde los usuarios pueden ver programas como el Magazine Sala 20 y el informativo TV San Jorge y otros que hacen parte de nuestra parrilla. De igual manera, información institucional como Quienes Somos, Servicios, Contactos y Noticias de Ocaña y la provincia más recientes. Los contenidos principales son el informativo, todas las notas que se presentan en el informativo, deportes, además de eso los programas unitarios. Sala 20 también se sube, se trata de hacerlo lo más pronto posible. El día inmediatamente siguiente al informativo se tienen subidas las notas que fueron noticias el día anterior. Bueno, básicamente desde el principio de año se contrató con una empresa que hicieron como la base de la página web existente en este momento. Pero debido al cumpleaños de Azucap en este mes, nos hicimos con la autorización de la gerencia del señor César Numa, gerente de Azucap San Jorge, y de la parte del canal y de la parte que trabaja en el canal con relación a contenidos digitales. Nos dimos a la tarea de hacer una reforma de la página para que se viera un poco más fácil de navegar, más fácil de navegar, entonces tenemos esta nueva página web, que como la han visto ya muchos en el día de hoy en la parte del magazine, que tiene una mejor navegabilidad y la gente puede encontrar las noticias, los servicios de la empresa y todas las partes de componentes que hacen de Azucap San Jorge la empresa líder en contenidos digitales. Invitamos también a todos nuestros usuarios y comunidad en general a seguir nuestra página en Facebook TV San Jorge Canal Comunitario, donde pueden ver en vivo y en directo el informativo TV San Jorge y el magazine Sala 20, esto con el fin de acercar a los ocañeros que viven en otras ciudades de Colombia y el mundo con lo que está pasando en el municipio de Ocaña. Canal Comunitario TV San Jorge seguirá innovando en las redes. Gracias por ver el video.